Mujeres latinas, ando con Jacob, la nueva amenaza de WWE Record, vas a escuchar otra dimensión de Yo Te Quiero, ok, exclusiva para todas las mujeres latinas enamoradas, sinceramente desde aquel día no dejo de pensar en ti bebé, sin miedo Jacob, La noche ya nada es igual, siento un gran vacío muy dentro de mí, yo jamás pensé que el amor me iba a llegar y sin pensarlo lo derramé todo sobre ti, si te crees bien en el amor sabes bien que también en el amor hay perdón, mami déjame hacerte sentir todo lo que tú sentías sobre mí. Tú me tocabas con placer y deseo, yo devorándote la piel, te halo el pelo. Oye mami, yo te quiero, me quieres, no sé por qué ella no miente, si sabes que por ti me muero. Otra vez que me siento a pensar en ti, otra noche en que yo lloro, ese momento en que toda mi vida se me torna gris, mami tú eres mi tesoro, y entre mis sueños te añoro. Yo me tocabas con placer y deseo, yo devorándote la piel, te halo el pelo. Oye mami, yo te quiero, me quieres, no sé por qué ella no miente, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, me quieres, no sé por qué ella no miente, si sabes que por ti me muero. Entre tú y yo, entre tú y yo, han cambiado tanto las cosas, y hoy siento un gran dolor, y un gran espacio aquí en mi corazón, y ahora necesito tu calor, amor. Vuelve conmigo, vuelve conmigo, quiero hacerte el amor. Yo te quiero, me quieres, no sé por qué ella no miente, si sabes que por ti me muero. Señoras y señores, no puedes negar que en este momento, están transportándose a otra dimensión, llegaron los que viven en Marte, W. Yandel. Y el nuevo, Jacob, que no se te olvide el nombre, ¿ok? Jacob, parte del imperio.